En los videos pasados hemos estudiado en qué casos se conservan los ángulos y los lados al aplicar una transformación. Esta vez vamos a pensar en lo que se conserva al aplicar una secuencia de transformaciones, en particular nos interesa saber qué es lo que le pasa a la medida de los ángulos, déjame escribirlo, qué es lo que le pasa a la medida de los ángulos y a la longitud de los lados. Déjame escribirlo, a la longitud de los lados sí, aplicamos una secuencia de transformaciones a cualquier figura. Veamos este primer ejemplo. A continuación se describe una secuencia de transformaciones. Primero vamos a aplicar una traslación, después una reflexión sobre la recta horizontal pq y por último un estiramiento vertical sobre pq. Esta secuencia, conservará la medida de los ángulos, esta secuencia conservará la longitud de los lados. Bueno, primero tengo una traslación y para nuestra suerte la traslación es una transformación rígida, por lo tanto conservará ambas, la medida de los ángulos y la longitud de los lados, así que ésta sí. Después seguimos con una reflexión sobre la recta horizontal pq. Para nuestra suerte, una reflexión también es una transformación rígida, por lo tanto seguiremos conservando la medida de los ángulos y la longitud de los lados. Por último, un estiramiento vertical sobre pq. Bueno, pensemos un poco en qué hace un estiramiento vertical. Si tuviera un triángulo por aquí, ok, vamos a trazarlo correctamente, ok, este va a ser mi triángulo y déjame ponerle nombre, supongamos que es el triángulo ABC y ahora voy a hacer un estiramiento vertical del vértice A y del vértice B, así que voy a estirar hacia arriba estos dos vértices, ok, de tal manera que aquí tengo a mi nuevo punto A', ok, y que por acá tengo a mi nuevo punto B'. Ok, ahora observa este nuevo triángulo, observa cómo se va uniendo este nuevo triángulo y cómo están cambiando las cosas. En definitiva, este ángulo C está cambiando, ahora es un nuevo ángulo C y también puedes ver que los lados, por ejemplo, el lado AC es distinto al lado A'C', por lo tanto, la longitud de A'C' es distinta a la longitud de AC. Así que en este caso, cuando tenemos un estiramiento vertical, si hablamos de estirar la figura, claramente no se conservan ni los ángulos ni las longitudes, déjame escribirlo. En este caso, nada se conserva. De manera general, si estás trabajando con una transformación rígida, al aplicarla se conservan la medida de los ángulos y la longitud de los lados, si aplicas un estiramiento, nada se conserva. Bien, hagamos otro ejemplo, ahora voy a traer este de por acá. A continuación, se describe una secuencia de transformaciones y me dan tres transformaciones. Pausa el video y piensa si se conservan la medida de los ángulos y la longitud de los lados. Bien, primero tenemos una rotación alrededor del punto P. La rotación es una transformación rígida, por lo tanto, en este caso se conserva la medida de los ángulos y la longitud de los lados, así que sí. Una traslación, como dijimos, también es una transformación rígida, de modo que se conserva la medida de los ángulos y la longitud de los lados. Y por último, tenemos otra rotación alrededor del punto P. Bueno, la rotación es una transformación rígida, por lo tanto, se conserva la medida de los ángulos y la longitud de los lados. Y ahora sí, puedo concluir que en este escenario se conserva todo, déjame escribirlo. Tanto la medida de los ángulos como la longitud de los lados. Muy bien, hagamos uno más. A continuación, se describe una secuencia de transformaciones, una homotecia cuyo centro es el punto P, una rotación alrededor del punto Q y una reflexión sobre la recta horizontal PQ. Pausa el video de nuevo y piensa si se conserva la medida de los ángulos y la longitud de los lados. Bien, la primera transformación es una homotecia cuyo centro es el punto P. La homotecia es una transformación no rígida, por lo tanto, la longitud de los lados no se conserva, déjame escribirlo. Pero en una homotecia, y esto lo hemos visto en videos anteriores, los ángulos sí se conservan, así que también voy a escribirlo. Los ángulos sí se conservan. Hasta ahora sólo hemos perdido la longitud de los lados, pero seguimos conservando la medida de los ángulos. Después tengo una rotación alrededor del punto Q, bueno, esta es una transformación rígida, así que conservamos lo que todavía nos queda, es decir, seguimos conservando la medida de los ángulos. Y por último tengo una reflexión sobre la recta horizontal PQ. Bueno, una reflexión también es una transformación rígida, por lo que conservaremos la medida de los ángulos, ya no la longitud de los lados porque la perdimos en la homotecia. Recuerda que las transformaciones rígidas también conservan la longitud de los lados, pero como en la primera transformación no conservamos esa longitud de los lados, entonces no conservaremos las longitudes iniciales. Por lo tanto, toda esta secuencia de transformaciones sólo conservan los ángulos. Y ya hemos terminado. Hasta la próxima.